Hola, soy Sofía, soy una bruja feminista y estamos en el Audiorama de Chapultepec. Luchadoras me invitó a platicar sobre brujería, chamanismo y yo le agregaría y otros conocimientos insurrectos contra el patriarcado y de eso vamos a hablar ahora. Es importante que haya más mujeres feministas y que haya también más mujeres brujas dentro del feminismo que podamos seguir platicando sobre cómo sanarnos porque esto cuando te dicen que hay un solo camino eso es muy patriarcal. Esto de solamente te puedes sanar por esta vía a mí me parece de las cosas donde no nos permiten la libertad justo de ir conociendo y de dialogar con la otra. No es solamente hablar de plantas sino hablar también de la conexión histórica, espiritual con quienes somos en este momento y quienes nos han antecedido. Pero lo más interesante es que para mí es como la brujería y el chamanismo se vincula con el feminismo o con el movimiento feminista. Cuando estuve en un encuentro feminista en el EFLAC aquí en la Ciudad de México en el 2009 se presentó Silvia Zelousky para presentar, ella estaba vendiendo su libro del oráculo de las diosas y ella hizo un pequeño taller sobre feminismo y diosas y para mí fue como un boom, así como explosivo porque ella iniciaba diciendo que dentro de la parte espiritual, religiosa de las mujeres quien ha prevalecido es la iglesia católica o todo lo judio cristiano y en eso el judio cristiano quien aparece siempre es la virgen, la virgen en distintas formas y entonces esa virgen no daba para todo lo que éramos las mujeres. Hace una presentación de las diosas, en este oráculo encuentra Yemanjá, nos conecta Yemanjá con esta feminidad alegre pero también de la fertilidad y de la conexión con el agua, de las emociones, con el fluir y luego también el oráculo nos presenta a la Pachamama que es la creación, que es la conexión con la naturaleza, la conexión justo con la vida pero también nos conecta con otras diosas que son súper poderosas y que son aguerridas y que están enojadas y que cortan cabezas como Kali y entonces llega Kali y nos representa ese momento en que las mujeres estamos enojadas y queremos cortar cabezas y queremos decir basta, ya no más y entonces llega Kali con esa presentación de claro vamos a decir ya basta y en sus manos y sobre todo en su collar que tiene, los cráneos de aquello que ha quitado y que ha eliminado entonces Kali llega con esa potencia entonces para muchas mujeres acercarnos a estos oráculos ha sido muy interesante porque nos ha permitido reconocernos en todas ellas y que no solamente somos esas mujeres que podemos conectarnos con la vida o con la naturaleza sino también somos mujeres que también ponemos límites, que también somos agresivas pero que esta agresividad es para poner límites, para decir ya basta para no continuar con las violencias hacia nosotras Lorena Cavanal ha sido para mí una de las mujeres que ha vinculado justo el feminismo con la sanación a través del feminismo comunitario y del trabajo con mujeres que vivieron violencia y tortura sexual en Guatemala ellas justo retomaron los saberes de las ancestras, los saberes comunitarios de ellas para sanar, para sanarse, para sanar a otras mujeres en lo colectivo entonces para mí justo ella representa una de las formas en las que da fuerza a la colectividad pero también que da fuerza a saber que lo espiritual tiene que ver con la sanación y ella también habla con la autonomía de los pueblos y también habla del placer de las cuerpas ¿Y qué significa el placer? El placer es vivir el goce de palpar mi cuerpo y de que yo pueda a través del goce volver a conectarme también con el erotismo porque el erotismo también es sanar entonces para mí no es solamente el sanar físicamente sino también sanar emocionalmente, mentalmente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.